La Reserva Federal ha sacado un nuevo documento hablando sobre la tokenización y sobre las implicaciones que va a tener eso en el sistema financiero. Qué casualidad, seguramente te sorprenda, que se han olvidado de mencionar a Ripple. Sin embargo, mencionan a Bitcoin, es decir, Bitcoin para tokenización, no sé yo quién lo va a usar, mencionan a Ethereum y mencionan a Solana. Para mí, sinceramente, es algo bueno. Creo que ya más claro que nunca están intentando esconder la evidencia de la que ya está trabajando en el sector de la tokenización, de la que ya está trayendo esos activos físicos al mundo digital, ya los está digitalizando, creando esa liquidez y creando ese nuevo mercado. Creo que simplemente intentar esconder la evidencia que el grueso de la población no se dé cuenta y ellos seguir acumulando y acumulando poquito a poco. Ellos que siguen hablando de Bitcoin, pero aquí seguiremos todos los días hablando de lo que realmente está ocurriendo y desde ese gran auge de Ripple en todos los sectores, de esos grandes acuerdos a los que está llegando Ripple una semana tras otra. Y amigos y amigas, vamos a ver hoy cositas como esta en el vídeo. También vamos a ver cómo Vitalik Buterin está haciendo algunos movimientos sospechosos, he tirado un poquito del hilo, vamos a decir, y casualmente he conectado con la investigación que vais a ver mañana. Así que quédate hasta el final del vídeo para ver esa segunda parte anticipada del vídeo de mañana. No me enrollo más, vamos a ver ya este documento de la Reserva Federal, ya sabes que si te gusta mi contenido, se agradece muchísimo que dejes tu pedazo de like para que esto siga creciendo. Increíble, los últimos vídeos están teniendo un montón de likes, así que quiero que esto siga así. Déjame tu comentario de qué opinas de ese olvido de la Reserva Federal sobre Ripple en el sector de la tokenización. Y suscríbete si no lo estás y vamos allá. Este es el documento. Finance and Economic Discussion Series Tokenización. Una vista general de las implicaciones de estabilidad financiera. Vamos bajando por aquí. Habla un poquito del estudio, de lo que conlleva y tal. Y por aquí abajo nos habla. Dice, los tokens están desarrollados en redes blockchain permissionadas como Bitcoin, Ethereum y Solana, etc. Qué casualidad. No dice a la top 3 que es Ripple. Dice a Solana que está, no sé si está en el top 10 o no, pero no es la top 3. Y tampoco se está usando a día de hoy de manera activa en el sector de la tokenización. Sin embargo, Ripple sí lo está haciendo y casualmente se olvidan. Qué casualidad que la Reserva Federal se olvida del tema. Bueno, hablan de diferentes temas de tokenización a través de Paxos, Trash, un sinfín de información. Pero lo que me sorprende es que una vez más se olvidan de Ripple. Entonces mi pregunta es, ¿lo hacen para distraer? Sinceramente creo que sí. Creo que quieren que contra menos gente sepa del poder que tiene Ripple a día de hoy mucho mejor porque eso les va a permitir a ellos seguir acumulando, seguir haciéndose con el sistema y que de mientras los demás crean que el poder está en Solana, que está en Ethereum, de lo que vamos a hablar más adelante en el vídeo de hoy, y despistarlos de la realidad. Hablando de tokenización, os quiero recordar que mañana en Hausera lanzamos Cartagena 9, que se puede invertir desde 100 euros, un 1% mensual. Es un inmueble con vencimiento a 7 meses, 7% en 7 meses, es decir que a 12 meses anualmente es un 12%. Es nuestro noveno inmueble fraccionalizado digitalmente. Estoy muy contento ya que la cosa comienza a arrancar bastante, bastante bien. Vamos ya con la información. Aquí tenemos un tuit de mi amigo Edo Fariña que dice, El Banco Central de Uruguay ha registrado al socio de Ripple como empresa de transferencia de dinero y le ha otorgado los derechos para subcontratar servicios específicamente a Ripple. Y por aquí dice lo siguiente, dice, la solicitud de inscripción del registro de empresas de transferencia de fondos presentada por LATAM Software SAS y de autorización para tercerizaciones de servicios de las empresas Mati Technologies, Ripple Services y Amazon Web Services. Esto es del Banco Central de Uruguay. Así que este documento hay que decir que es de 2021, pero ya vemos, perdón, 2022, pero ya vemos como poquito a poco todas estas cosas se van a ir implementando. Todo esto comienza muy poquito a poco. Uruguay en 2022, resulta que en Palau en 2023, en Montenegro en 2023, en Monteago en Colombia, poquito a poco va sumando, va sumando, como yo digo, va sumando checks, va sumando checks. Y cuando llega el bullrun, resulta que sale toda la luz, resulta que todo el mundo sabía que Ripple estaba en todos lados. Luego todo el mundo lo va a saber, pero cuando Ripple esté en 2 dólares. Por eso hay que estar hoy, en el día a día, viendo cómo se construye todo lo que ocurre alrededor, ya no solo de Ripple, sino de todo el sector. Porque eso te va a dar una ventaja muy, pero que muy grande respecto al resto de inversores. Entonces, seguimos con Edo Fariña, me pone lo siguiente, dice, XRP solucionó todas las fallas de Bitcoin. De esto hablamos en el space que hicimos en su cuenta de Twitter ayer. Dice, XRP es todo lo que Bitcoin soñó ser. El sistema monetario descentralizado RipplePay surgió mucho antes que Bitcoin en 2004 por Ryan Fugger. Dice, Jed McCaleb, Artur Brito y David Swartz pueden anunciar mañana que son Satoshi y ni siquiera me sorprenderá. De hecho, yo tengo en mi canal una investigación junto con Brodax, donde Jed McCaleb es uno de los mayores sospechosos de ser. Satoshi Nakamoto dice, ¿cómo y por qué creo XRP Ledger? Perdón, dice, Jed McCaleb, Artur Brito y yo creamos XRP Ledger para resolver los problemas de desperdicio y escalabilidad que observamos con Bitcoin. Las estimaciones sugeren la minería de Bitcoin, una que Bitcoin utiliza aproximadamente 73 teravatios. El potencial equivalente de lo que el conjunto de la República Checa consume. Dice, también vimos algunos graves problemas con la velocidad, la escalabilidad y el control. Nuestra inicial red indicó que podría haber importantes problemas como un ataque del 51% si hay un minero obteniendo más del 50% de la potencia minera. Yo te pregunto, ¿quieres que me pongas en comentarios? Y te lo voy a explicar en el vídeo de mañana, no, de pasado. ¿Vale? ¿Crees que se puede realizar un ataque del 51% en Bitcoin? Yo hasta el día de hoy creía que no, pero he llegado a una conclusión que creo que podría ser perfectamente, que además los que lo originaran no perderían dinero de ninguna de las maneras, al contrario, se enriquecerían mucho más. Si quieres que me pongas en comentarios si crees que se puede realizar un ataque del 51% a Bitcoin y por qué. Dice que eso también se podría hacer en Ethereum, ahora ya no porque ya no es proof of work. Dice, hoy y a media que el poder del minero se ha consolidado en China. Dice, en junio de 2012 creamos 100.000 millones de XRP de una sola vez. Sabemos que XRP está ya preeminado, dice, en lugar de a través de la minería y se lanzó en un libro mayor distribuido completamente operativo. El libro mayor de XRP hace que sea fácil para cualquier persona ejecutar un nodo y utiliza un mecanismo de consenso para aprobar transacciones. Permitir que más personas participen usando muy poco consumo de energía y se asienten casi instantáneamente para solo unos centavos. Sabemos los problemas que hay a día de hoy con ese cambio global, perdón, ese calentamiento global, con esa contaminación. Sabemos cómo están de pesado los gobiernos, pues eso podría ser una excusa más para tumbar a Bitcoin. Quién sabe si en un futuro dice, características de XRP, la velocidad y la escalabilidad lo convierten en el activo digital perfecto para resolver muchos diferentes casos de uso en verticales como pagos, identidad, juegos, bienes virtuales, medios digitales y muchas más industrias. Dime lo que opinas en comentarios y seguimos viendo cómo Ripple sigue contratando en Canadá. Y no solo en Canadá, sino que como dice por aquí, dice la compañía blockchain de Ripple, está lista para reforzar significativamente su fuerza laboral con un enfoque principal en Canadá, según recientes anuncios. La empresa también está contratando en Londres, Singapur, Australia y otros lugares. Esto no lo hace una empresa que tiene miedo, esto no lo hace una empresa que tiene incertidumbre, esto no lo hace una empresa que no sabe que está creciendo cada vez más y que va a ser el futuro del sistema financiero. No lo hace una empresa que no sabe todo eso. No se apone a contratar tal y como están las cosas a nivel macro. No se apone a contratar si no sabe lo que se viene en los siguientes años. Estamos viendo cómo otros proyectos, otras empresas, otros exchanges están despidiendo a muchísima gente. Sin embargo, Ripple, en medio de esa incertidumbre, está contratando en varios países. Así que eso a mí me tranquiliza mucho, mucho más. Seguimos. Dice, después de salir de la lista XRP, Coinbase invirtió en Saffron Finance en marzo de 2021 con Brandon Cheth, quien es el fundador de CoinMarketCap, junto con el fundador de Multicoin Capital, Kyle Samani, que abiertamente se puso en corto y habló mal de XRP, CoinMarketCapFoodXRP2022 y es propiedad de Binance. Coinbase invertiría en ConsenSys en noviembre de 2021. Y mirad el anuncio que hizo CoinMarketCap. Dice, ¿Quién es el impostor? Haciendo alusión al juego de Among Us, ¿vale? Haciendo el juego de Among Us y dice, la respuesta es XRP por ser controlado y gobernado por autoridades. O sea, brutal, brutal que CoinMarketCap se posicionara de esta manera en contra de XRP, que además, por lo que estoy viendo, tampoco ni siquiera está la imagen. No sé si al clicar la imagen y hacerla grande saldría por aquí XRP. Pero dice, es una locura, ¿no? Dice, todas las otras criptomonedas son descentralizadas y son básicamente criptomonedas de la gente. Ethereum, Ethereum, ojo, cuidado, con el gorrito de policía. Con el gorrito de policía. Me dice a mí que esto va con segundas, con segundas. Y por aquí vemos lo que nos está diciendo de Brandon Chess, Coinbase Ventures, Dragonfly, Multicoin Capital. Y por aquí estamos viendo como Coinbase Ventures también invirtió en Consensys en el año 2022. Consensys, la empresa de nuestro amigo, nuestro amigo, se me ha olvidado hasta el nombre. Se me ha olvidado hasta el nombre. Nuestro amigo Joseph Lubin, del cual en el vídeo de mañana, en la investigación de mañana, vais a tener noticias. Y espérate un momento porque vamos a ver enseguida una mini investigación que he hecho al ver un movimiento de Vitalik Buterin que me conecta de casualidad con la investigación de mañana. Dice, no hay coincidencias. Business Insider hizo un perfil sobre mí y lo tituló, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El artículo debería estar en el próximo número. Es decir, que en el próximo número de Business Insider tendremos información de Steven Narayoff. ¿Quién sabe si será todo lo que tiene que decir o simplemente un pequeño adelanto? Dice, no me considero un héroe. Hacer lo correcto, cueste lo que cueste, debería ser el estándar para ser un ser humano decente. Espero que lo que tiene que contar este hombre no nos deja medir. Espero que sea algo con mucho peso y que sea realmente incriminatorio y que pueda demostrar que todo lo que ocurrió en esa ICO. Y aquí también le contesta a Digital Asset Investor. Le dice lo siguiente, dice, no te preocupes, no pueden detener la estampida de esta historia. Los favoritos de los medios sentirán lo que es estar al otro lado. Sea paciente. Repito, espero que la magnitud de lo que tenga que contar esté a la altura del FOMO y de la expectación que está creando. Y vamos ya con Vitalik Buterin y esa mini investigación que he hecho. Que dice, Vitalik depositó 400 ICOs en Coinbase hace 30 minutos. Esto lo hizo ayer, por aquí vemos la transacción, vemos que de la billetera secundaria Vitalik Buterin, VB2 manda a esta billetera 0,1 IF, luego se manda 399,9. Ves que él también prueba primero las billeteras y luego lo deposita en Coinbase. Imagino que intentaría hacer algún tipo de despiste, pero no fue así. Entonces yo he dicho, hostia, voy a ver esta billetera, cuántos saltos tiene hasta la billetera matriz de la ICO de Ethereum. Me he abierto aquí el breadcrumbs, ¿vale? Esta de aquí que pone Vitalik Buterin es la billetera que hemos visto, la VB2, ¿vale? Recibe fondos de varios sitios, entre ellos de esta de aquí, AD9F, ¿vale? Lo vemos por aquí, lo vemos por aquí, a ver, no, en esta no. Aquí lo vemos, AD9F. Entonces he dicho, voy a tirar para atrás a ver de dónde vienen los fondos a esta billetera, ¿no? Porque si esta es la de Vitalik Buterin, le llegan los fondos de esta de aquí, vamos a ver de dónde vienen. Y qué casualidad que me sale aquí status. Status es algo que vas a ver en la investigación de mañana. Me ha sorprendido y mucho encontrármelo aquí tan cercano a Vitalik Buterin. Es decir, que de esta billetera de aquí, que a su vez viene de status deployer y de status community multisig, ¿vale? Vemos cómo sigue, pam, 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 y llega a Vitalik Buterin. Cuando veas el vídeo de mañana, te vas a sorprender, porque yo esto no lo sabía. De esto no me había dado cuenta, porque no estiré tanto el hilo. Pero cuando veas el vídeo de mañana, te vas a sorprender y mucho. Entonces, yo he seguido tirando el hilo. No sé por qué aquí no me salía una de las billeteras, la siguiente, la que conecta la 05FF. Entonces, he abierto otro breadcrumbs. He copiado la 05FF. Y aquí sí que me sale, mirad. A, espera, hago aquí zoom. AD9F. Conecta con la 05FF. Y termina con la Genesis Funded Address. Se va a la 047... A la 0C47, perdón. Como vemos por aquí, 0C47 a la 05FF. Posteriormente a la 65D. Bueno, aquí está todo el proceso. 1, 2, 3, 4 y 5 escalones solamente desde el bloque Genesis hasta la billetera de Vitalik Budgeting. Repito, quédate con esto de aquí, con status. Quédate con esto de aquí, porque de verdad que no tiene ningún tipo de desperdicio lo que vas a ver mañana. Yo no me había dado cuenta, pero es más turbio de lo que te piensas todo esto. Por aquí vemos status deployer, contribution wallet, bueno, airdrop. Vaya, airdrop. Airdrop. En fin. Os invito a todos que estéis muy atentos al vídeo de mañana, pero también os invito a que me sigáis en Instagram, porque voy a estar mañana y pasado, como ya sabéis, en el Meridian de Stellar. Voy a estar con Nico, voy a estar con Fran de Olza. Vamos a estar creando contenido, lo vamos a estar compartiendo aquí por Stories, aquí por Reels, y así pues me podéis seguir más de cerca y todo lo que ocurre mañana y pasado en ese evento de Stellar. Dice, ex asesor de Ethereum, Vitalik Buterin, coordinando cargos por fraude contra mí. Dice, el ex asesor de Ethereum, Steven Arayoff, reveló un nuevo ataque contra el cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, por los cargos de extorsión de los que se alegaba anteriormente. De esto sigue la revelación masiva del abogado de XRP, John Deaton, de que él vio, joder, es que esta traducción, madre mía, de que él vio algunos de los recibos de Nerajoff que sostiene que muestran irregularidades de la oferta inicial de las monedas de Ethereum en la ICO. Con lo que vas a ver mañana, vas a ver nuevas irregularidades que no sabías seguramente y que implican a más de uno de nuestros amigos. Dice, ataque coordinado por Vitalik Buterin y Dimitri Buterin, el padre. Vimos ayer también un tuit del padre de Vitalik Buterin como llamaba a Joseph Lubin, lo llamaba directamente JP Morgan. De ahí que el título del vídeo de ayer se llamara JP Morgan es el dueño, haciendo alusión a JP Morgan y haciendo alusión a Joe Lubin, porque Joe Lubin es el dueño de Ethereum, o eso parece. Dice, elaborando sobre acusaciones de fraude hechas por Vitalik Buterin, un nuevo vídeo en el ICO reclamó que el fundador de Ethereum y su padre, Dimitri Buterin estuvieron involucrados en un ataque coordinado y escrito contra él. En el vídeo se escucha a Vitalik acusando a Nera Yov de cometer una gran cantidad de fraude relacionado con la extorsión de la ICO de una empresa. Claro, claro, pues cuando veáis el vídeo de mañana vais a ver lo que es fraude mediante ICOs. Ahí sí que lo vais a ver. Ahí sí que vais a ver lo que es un fraude mediante ICOs de esta gente. Vamos a ver a nivel on-chain. Me sorprende esto de aquí, las billeteras de entre 100.000 y 1.000 millones de XRP. Mirad cómo ha caído su valor. Ha caído casi un billón las tenencias de estas billeteras. No me preocupa, pero sí me sorprende que haya hasta pedazo de caída en cuanto al valor de las tenencias de estas billeteras grandes. Casi un billón de caída. Pero bueno, al final sabemos en el momento que estamos de mercado. Mirad aquí la pedazo de compra que se hace. O sea, básicamente se han salido en break even, por así decirlo. Mirad aquí la pedazo de compra que hicieron. Así que no me preocupa, simplemente hechos del mercado. Lo quería traer como información. Y ya está. Y terminamos con esto de aquí. Justine, Custodia Bank lanza servicios de custodia de Bitcoin. Esta noticia no ha tenido absolutamente ningún impacto en el precio de Bitcoin. Seguimos en Bear Market. Noticias de este tipo en Bullrun, repito una vez más, te suben el precio un 5, un 10% muy fácilmente. ¿Y quién te dice que hoy es Bitcoin pero que mañana no puede ser Ripple? ¿Quién te dice que mañana no te sale Banco Santander, con quien Ripple lleva muchos años como partner, y te dice, amigos y amigas, podéis depositar aquí vuestros XRP y os voy a dar un X% a cambio. ¿Quién te dice que eso no puede ocurrir? ¿Cuánto revalorizaría eso el precio de XRP? Pues seguramente estamos en Bear Market 0%. Estamos en Bullrun, no me lo quiero ni imaginar. Quizás un 7, un 5. Pues que al día siguiente te sale otra. Y te dice que el banco de, yo qué sé, que Standard Chartered también te ofrece la custodia de XRP y que además te da un poquito más que Santander. Más aumento del precio de XRP. Pero todo eso tiene que llegar el Bullrun para que ocurra. Amigos y amigas, despedimos el vídeo aquí. Espero que me sigáis en Instagram. Voy a estar subiendo contenido del evento de Stellar. Espero que sea un evento muy top. Estará por ahí además Jet McCaleb. Así que voy a intentar como sea. Ni que sea hacerme una foto, ni que sea hacerle alguna pregunta. Y vamos a estar por ahí creando contenido, hablando, charlando y pasándolo en grande. Decidme qué opináis de lo que hemos visto en el día de hoy. Decidme qué opináis de esta mini investigación de Vitaly Buterin que conecta con lo que vas a ver mañana. Dime qué opinas de lo que hemos visto de ese informe de tokenización que no incluye a Rivel por algún motivo, como siempre, ocultando la verdad. Amigos y amigas, dejen vuestro like, dejen su comentario, suscríbanse si no lo están y nos vemos mañana en esa pedazo de investigación que os tengo preparada. Chao amigos y amigas.